¡Banobana no vaches! Oñar 97 Vamos a ponerle sabor al sabor Impresionante Omar Rojas Chocos de Sultores, sonidos de Sultores Para mí no es Chupacabritas El pato Jotinha Michelle Petitzo Tengüino Inge Antonio El famoso Zapatón Te pego a la palga Suavecito, suave Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y el famoso Ziquiriquipá, Ziquiriquipá, Ziquiriquipá Para la hermosa Chispita Como 20 años sin ver a la Chispita Y la gente de Azteca Digital Pichamá con los manos La banda, mis que igualdad Pania 97 ¡Llegó el sol! Pania 97 Pania 97 Y el chico y el chico está aquí La banda, mis que igualdad La banda, mis que igualdad Cierre Pania 97 El famoso solitario nacerá Nueva York Donde sientan duros, matan locos de salirte Y el chico y el chico y el chico están descansar El chico y el chico están descansar El chico y el chico están descansar Un chico y el chico están descansar Y los chico están descansar Mi chico está descansar Lo dice su papá El famoso Zafitán Cierre y esta es María Impresionante Que nos acompaña Trapatón y se va Impresionante, Omar Rojas Porque esta es mi vida, y esta es mi pasión Hasta que la bifecita lo decida Seguiré siendo, solidario de corazón Gustavo Benítez, el mamazo grillo El paraíso, organización siempre El mamazo Carlos, ya me va Impresionante, regreso El mamazo más será, para que ella feliz Para Blanco Beltrador, organización ICBC Los chicos más rosos, que captura El mamazo caos, para su mamá que se cancilla Y sin firma, camión americana De parte del tío, de grande bollo Para la venezuela Impresionante, Omar Rojas Se metió el sol, salió en la ronda barrio de San Nicolás Solidarios hasta la ronda barrio de San Nicolás Que claro, impresionante Mañana 97, ya estamos aquí, bien perdidos Mañana 97, para Armando Cotreras La banda San Nicolás, San Locos, Casa Meludos Tenemos un ronda barrio de San Nicolás Impresionante, Omar Rojas Y Ján Daniel, logran hasta Atlanta Para el rato dar saliente Si me va a mal lazo, y a la Cienciana Hoy ven en la ronda barrio, aquí es el roquillo Y los chicos de la acción, de Hermosa Eli, Chaparrita Rana, Martín Mendoza, familia internacional Para pedir caballos locos, para disayunar los ojos, ojos de agua, el Ducho, Chito y el Diti Que nos acompañan, paqueteros de la Juárez, Panamá los rabatos y el bruto, el Dupi y Bochonch En toque y en la de España, casajeros boys, el mamá su mayor, Ronaldo Adara y García En serio, eso es mi chispa, de España ¡Mania! Impresionante, Omar Rojas Para el Dupi y la Liga lechos barras, para el Chito bandido juega un gol, el Dutu y el Ángel Alredo de Tito, Chispita Forever, llama España, Ismael y Ríos Producción en Ríos, hasta Mepicente, Panamá, Sopancho, Chiquita Manichon ¿Qué andas malas? ¡Mania! ¡Nomita y siete! Caudillos de Fragmí, el mamá su niño, seca tres Para el Chora, vital y tanto, no está yo corto, ni todo tanto Para el Barrio San Juanito, con las minutos, cien años a Ticola Impresionante Omar Rojas Para ver la cari Para curiocarnos perfecto Obvina siempre maria Impresionante Chaparrita dana Y los niños sigo cuatro Para mi yo te ve Mis norgas y guapas para ver Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago Desde el pato de la zona de las dos Si amense los chicos malos Se apura siempre maria No pinta y siete Esta noche La banda de Hidalgo Para el duro vato votos del salitre Para la mía y SP-16 Casi guapos o breves Y todos los calaverudos Cazacanos boys Poderoso disco TV Chaparrita frata Y chamaco en los famosos manos ¡Ciago! Impresionante Omar Rojas Chocos burgosos Excelente trabajo Para el noventa y siete ¡Disas! ¡Manía! ¡Fa fa 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 mia manía Para todos los baqueteros de las Juárez Para Maicon Rámanos del Marro El Noche Bruto El Rufillera Mamosos Mofres Lleve con la baria Para Enrique el Doño Pícoro El Chico Borracho El Mamoso Vente Organización de Hermanos Mendoza Trapatón y Tebe Sabado impresionante Para la reina hechicera Hasta la digital Panamá de Vázquez El Tochorrela Chica Cus y Bus El Tequil de la Chichete Para mi Pachato Pablos Pizzas Peceta Pachita Ronas Ciabla Toma hojas Simplemente Trapatón y Tebe El Mamoso Parras Que nos acompaña Mane 97 Mane 97